1, 2, 3, rápidamente comienzan, sale el primero, sale el segundo, y tenemos 2, eso es, la batalla está fuerte, wow, esos ayer sí que están peleando. Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estamos aquí en Expo 2 Juguetes, en una edición más de Todos Ganan Jugando. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia, esto es, Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Y hoy vamos a jugar con Dragon Ball de nuestros amigos de Bandai, y para este super torneo, ultra batalla, tenemos aquí a nuestros 3 primeros participantes, ¿cuáles de los 3 primeros por favor? Tenemos aquí a... Fernando ¡Fernando! Y a... Luis ¡Luis! Y a... Mauricio ¡Mauricio! Ok chicos, les voy a explicar, lo primero que van a hacer, a mi señal, es elegir el que van a hacer, si ustedes quieran montarlo en su lugar de batalla, voy a contar hasta 3, y cuando escuchen 3, van a empezar a mover a su juguete de Dragon Ball y a pelear contra los otros competidores, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Voy a contar hasta 3 manos arriba, 2 manos arriba. 1, 2, 3, comienza la batalla. 1, 2, 3, comienza la batalla. Y es tan rápido, 3, comienza la batalla. Más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces, tenemos... ¡Uy! ¡Joy en el primero! ¡Presimos esperando! ¡Wow! ¡Este es el que está poniendo! ¡Cómo es muy intenso! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y sí! ¡Cuáles son los que se han llevado! ¡Muy bien! 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 Y les vamos a dar una paleta payaso y un grocery gang Se los va a entregar Luz, si quieren dejen aquí a su personaje ¿Cómo te llamas? Mario ¿Mario? Cristian ¿Cristian? Samuel ¡Samuel! Ahora sí, acérquense a su línea, escojan su personaje ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a seguir con esta batalla! ¡Ay, salen Luz! ¡Muy bien! ¡Miren que justo, Luz! ¡Fuertísimo! ¡Muy bien! Tenemos a un finalista Pero no se preocupen chicos porque aquí todos ganan jugando Y Luz les va a entregar una rica paleta payaso y un grocery gang Tenemos aquí a... Carla ¿Carla? Ángel Ángel César Y César ¿Están listos? Ahora sí, pueden elegir a su Saiyajin Y a la cuenta de tres comienza la batalla ¡Una, dos, tres! Próximamente comienzo ¡Uy! ¡Sale el número! ¡Sale el segundo! ¡Y tenemos un ganador! ¡Tenemos a nuestros siguientes participantes que son... ¡Sichel! ¡Sichel! ¡Volando! ¡Volando! ¡Y tenemos a una finalista! ¡Muy bien! ¡Los voy a presentar! Tenemos aquí a... ¡Papá, hola! ¡José Antonio! ¡José Antonio! ¡Malcena! 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 ¡Y manos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Malcena! ¡Uy! ¡Sale el primero! ¡No se preocupe! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Para que haya un ganador! ¡José Antonio! ¡Eso es! ¡Uy! ¡José Antonio pasa! ¡Sí! ¡Volando! ¡A nuestra siguiente ronda! ¡Muy bien, José Antonio! ¡Nos vemos en la siguiente ronda! Tenemos aquí a... ¡Lorela! ¡Lorela! ¡Rosaura! ¡Rosaura! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Muy bien! ¿Están listas? ¿Ya vieron cómo es? Elijan a su... ¡Sayayin! ¡O preso en el otro lado! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Y esto dice una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cortenza la batalla! ¡Lomán rápido! ¡Pasarán! ¡Para el primer participante! ¡Y sin cancelar el nuevo que Sayayin! ¡Con todo su alegría! ¡Y por su poder! ¡Salen! ¡Déjame lo tercero! ¡Tenemos una ganadora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mario, Fernando y José Antonio elijan a su Sayayin ¡Y dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cortenza la batalla! ¡Con mucha fuerza! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Mario, Fernando y José Antonio! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Salió el primero! ¡No importa! ¡Seguimos! ¡Con esta batalla! ¡Por poquito! ¡Ya nos llegamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Eso es! ¡No te explico en el video! ¡Perfecto! ¡Tiene las posibilidades de que le voy a estar guardando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se escuchan las porras! ¡Por eso no hay nada más todavía! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Uy! ¡Vegeta es el campeón! José Antonio pasa a la siguiente ronda, pero aquí todos ganan jugando. Y le vamos a dar a Fer una playera edición especial de juegos, juguetes y coleccionables y Expo. ¡Tus juguetes! De este lado, Mario, también te vamos a dar una playera, una paleta y un Rosary Gang. ¡No! Y vamos a la otra semifinal. Ya estamos con nuestros semifinalistas, que son... Rosaura. 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 Montes. Montes. Ángel. Oigan, sabía de las niñas que se cambian de edad, pero el nombre... ¡Bueno! Ok. ¿Estamos listos? Elijan a su Saiyajin, por favor, o a su personaje de Dragon Ball. ¿Vuelto hasta tres? ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Que comienza la batalla! ¡Ahhh! 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 ¡Rapidísimo! Esto no jugó ni un capítulo de Dragon Ball. Fuerte el aplauso para nuestro ganador, pero aquí todos ganan jugando. Así que le vamos a dar a Rosaura y a Montse una playera edición especial de juegos, juguetes y coleccionables y Xbox, dos juguetes. Y también una paleta payaso y un Grocery Gang. Lista, tenemos a... Jodi Antonios. Y a... ¡Ángel! ¿Están listos? Ya saben cómo es esto, elijan a su personaje. ¿Lista? Uy, va a volver a ser Vegeta Goku, a ver cómo nos va con esta y que comience la batalla ¡Fuerte! José Antonio es el ganador Vegeta no podía ser un mejor rival para Goku José Antonio y su hermano lo abraza con mucha emoción les voy a entregar pasen de este lado, tenemos a nuestro primero y segundo lugar Ángel, muchísimas gracias por participar, te regalamos nuestra playera edición especial y un juguete para la gran batalla y tenemos a José Antonio que es nuestro ganador también tenemos una playera José Antonio de juegos, juguetes y coleccionables y Expo Tus Juguetes ¡Chau, soy Pina! ¡Nos vemos en la próxima! Esto es más de Juegos Juguetes y coleccionables y estamos aquí en Expo Tus Juguetes ¡Todos ganan jugando! Esto ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.